Con un simulacro de un accidente de tránsito en el centro de Osorno frente a la gobernación provincial y que llamó la atención de los transeúntes que pasaban a esa hora por el lugar, carabineros junto a autoridades provinciales realizaron el lanzamiento de la campaña nacional denominada La Otra Pandemia, que busca generar conciencia a la población y evitar durante estas fiestas patrias accidentes de tránsito que, en algunas oportunidades, han generado consecuencias fatales para los involucrados. En la oportunidad, el Teniente Coronel de Carabineros de Osorno, Marcelo Salas, indicó que este simulacro de accidente de tránsito pretende generar conciencia a la población sobre otra pandemia mortal, la cantidad de fallecidos producto de accidentes de tránsito que se registra en el país, destacando que durante los dos últimos años las celebraciones de fiestas patrias no han generado fallecidos por accidentes de tránsito en la provincia de Osorno, lo que esperan se repita durante este año. La autoridad de carabineros en la provincia de Osorno agregó que desde inicios del mes de septiembre, personal uniformado ha estado realizando una serie de acciones tendientes a evitar accidentes de tránsito con consecuencias fatales, como también el delito de abigiato en esta zona, lo que se incrementa durante este fin de semana, llamando a la comunidad a no mezclar el alcohol con la conducción, como también la precaución a los peatones que también pueden generar accidentes de tránsito. Por su parte, el delegado presidencial de la provincia de Osorno, Mario Bello, valoró el mensaje que se quiere entregar en esta campaña, impulsada por carabineros, cuya finalidad es mantener las cifras que presenta la provincia, un tema importante ya que las actuales condiciones de fase que presenta Osorno, en fase 4, hace que exista mayor circulación de vehículos y por ello es importante tomar las medidas correspondientes para evitar la existencia de accidentes en nuestro territorio y también no olvidar las recomendaciones sanitarias para evitar un alza de los contagios, donde existirán además controles para ello. En esta actividad participó personal de carabineros como también de bomberos y otras reparticiones públicas, quienes simularon un accidente de tránsito ocurrido en el centro de Osorno con una víctima y quienes realizaron el procedimiento de rigor en estos casos bajo la atenta y sorpresiva mirada de la comunidad.